Señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi nuevo video aquí, donde les voy a mostrar mi setup 2022 Pues aquí más que todo en este video les voy a explicar lo que sería Por qué tengo tanto tiempo sin subir video Qué es lo que había pasado, por qué me desaparecí tanto Y pues me cambié de país Tuve que vender toda mi setup, el que tenía el año pasado Y pues los que me siguen por Instagram Se saben cómo está más o menos el setup ahorita Pero bueno, fui comprando cositas poco a poco Gracias a Dios ya tengo todo listo Y bueno, ahora se les voy a mostrar todo como está ahorita Y para que sepan que ahora sí va a haber un nuevo video cuando tenga tiempo Porque trabajo a veces no me permite, pero ahí vamos Pues vamos a entrar con el video Bueno señores, sin más nada, este es el nuevo setup Pues sí, tal vez no lo arreglé como debería Pero ahí para hacer el video ahorita que tengo tiempo Pues ya se los vengo a mostrar de una vez Pues tengo dos Ese que tengo por ahí Y este es el que utilizo ya para jugar yo personalmente Eso no sé qué voy a hacer con ese Si se va a vender Si se va a quedar ahí, no sé Para que lo utilice mi novia, no sé Pero ya les vamos a explicar todo Cómo está la situación aquí Pues como saben Ahora gracias a Dios ya estamos en un departamento Todo bien Y este pedazo de belleza de monitor Que bueno Hay muchas cosas que quería tanto en el cuadro Y no pudo ya Y bueno, gracias a Dios aquí se está dando todo bien Pues vamos a mostrarle Qué es lo que tenemos Y todo Vamos a empezar primero por el segundo Que es el que no estoy utilizando actualmente Pues por aquí tenemos un monitor GB de 27 pulgadas De 144 Hz Y PS, un milisegundo de respuesta Aquí tenemos este pedazo de PC Que creo que se lo voy a vender a un pana Pero estamos en veremos No sé si me lo voy a quedar, no sé Tiene un RX 570 Un 3 de octava 16 GB Un TB de SSD Pues está más o menos completa Está bien Un teclado mecánico que está brutal Que ese sí me lo voy a quedar yo Pues por ahí tenemos otro volante Un G920 Que es el mismo que tenemos allá Pues este porque me salió una oportunidad ahí Pues ya lo puedo comprar ahí Lo tengo ahí Pues lo malo que ahorita no lo tengo conectado Porque me hace falta un adaptador Pero todo bien Esta madrecilla Que pues cuando llegué aquí Estoy actualmente en Chile Cuando llegué aquí a Chile Quería comprarla Y pues se dio una oportunidad Y bueno Una Cougar Y la verdad que es súper súper buena La que tenía yo en Ecuador La verdad que no se compara a esto Esto ya es otro nivel Tiene con sus almohaditas Esta La que tenía yo en Ecuador Se había partido las patas Un consejo que me habían dado antes Que las patas de plástico No compren eso Porque de verdad Se va a partir tarde Pues de mouse Sí, yo creo que de eso no soy tanto fan Así que tengo genéricos Normalito No tengo prendido esto Pero bueno Ahí todo tranquilo Y ahora sí Más que todo Aquí tengo lo que serían Las cajas de cada cosa Pues la de la tarjeta La de Rx Porque eso sí la armé yo Ese es mi setup principal Su placa Y cinco y décima generación Todo eso ya se lo voy a explicar ahorita La fuente Y pues bueno Vamos a ver que lo acabamos Primero vamos a empezar Bueno Este es mi cojín 10 de 10 Bueno Esto Lo que sería todo esto Se lo tengo que agradecer A un amigo que conocí por MercadoPlace Que me vendió todo el setup completo con el volante Y bueno 10 de 10 Al pan ahí que me vendió esto Porque Él fue el que armó todo esto Y me lo vendió ya usado Y bueno Lo mejor de todo esto De este setup Es Que tiene freno a mano Esto es lo mejor Que se le ha ocurrido A alguien Freno a mano De auto Y Funciona 10 de 10 Ahí van a verlo En los próximos videos También tiene Trae con sistema de sonido Todo bien Incluido ahí Todo Un sistema de sonido Ahí con parlante sencillito Eso no lo tengo conectado Porque tengo Este sistema de sonido Y está Perrón Un RGA Y todo bien Bueno Por ahí Esto creo que sería Todo el volante Un G920 Igual No hace falta la palanca Pero próximamente A lo mejor la vamos a comprar Digamos Aquí en este lado Es donde tengo Donde voy a poner el celular Para poder agravar el volante Y Pues Poco a poco Ingeniándomelo Los audífonos Viejos Uy Estos son unos Logitech G733 Que me los recomendó Un pana Que se llama Pedro Esto es la mejor compra Que he hecho La verdad Esto es algo Que inalámbrico Dura como Dos días Tres días Usándolo bastante El micrófono Bien Que es con el que voy a utilizar Para grabar todos los videos Ahora Que juegue Y la batería El audio Pues brutal Se los recomiendo Al 100% Y por aquí Y por aquí Y por aquí que tenemos Vamos a ir encendiendo Esta belleza Pues Este es lo que sería El setup El CPU Como tal Ahí Pues con la GPU Lo único Más que no me gustó Fue la GPU Que es RTX 2060 Que no tiene RGB Y ustedes saben Que si no hay RGB No hay más FPS Por aquí Bueno Empezamos Pues ya por aquí Tenemos Lo que sería El monitor principal Que es una belleza Es un Acer De 32 pulgadas Curvo De 144 Hz El tiempo de respuesta Si no me lo sé Pero creo que es De 4 milisegundos Algo así Por ahí ronda Pues esta vaina Lo que le estaba hablando Lo del Estos parlantes Pues 10 de 10 Se escuchan Con un bajo Super bien Todo fino Pues ya por lo menos Ya somos ya 12 mil suscriptores Tenemos 720 videos Y Bueno esto era Para explicarles Cómo tengo mis ataques Actualmente Pues ya saben Que yo estaba en Ecuador Y me tuve que trasladar Aquí a Chile Pues ya todo bien Estamos trabajando Y bueno Ya armando el PC Ya casi Ya prácticamente Está listo Lo único que faltaría Como tal Es una buena cámara Y este Lo que sería Comprar la palanca Para quedar 10 de 10 Una cosa que no les había mostrado Que se me olvidó Miren esta belleza Que tenemos aquí A lo mejor Cuando consiga El adaptador De ahí Pues ya creo Que le vamos a poder Montar este volante Y pues Ya saben Que el anterior Era un volante Momo azul Pues ya tenemos ese Y pues la verdad Que algo diferente Como para cambiar los videos Y listo señores Pues Nos vemos en la próxima Próximamente voy a subir Un videito Y mostrándole Unos videos Hay que grabar un drone Porque también está en un drone Y grabar unos videos buenos Así que Nos vemos en la próxima Para ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?